Página 6. Eidegger, pensador de un tiempo indigente, sobre la posición de la filosofía en el siglo XX, por Karl Loweit, 1983. Filosofía de la existencia, 1932. Parte 1. Lo que hoy en día, bajo el nombre de filosofía de la existencia, determina la problemática de la filosofía en general procede históricamente de la ruptura con la época de la filosofía que en su última etapa está marcada por la culminación del idealismo alemán en Hegel. En la hegeliana culminación consciente de una tradición de más de dos mil años se manifiesta un fin, y con él, la necesidad de un nuevo comienzo de la filosofía. Los términos más comunes en los que se expresa polémica y positivamente esta utilización de Hegel son realidad efectiva y existencia. Esta acentuación polémica de las relaciones efectivas de la existencia se dirige contra la razón, unificada por Hegel con la realidad, y, junto a ella, de modo más amplio, contra la filosofía como mera teoría, contra el contemplar y comprender la realidad de un modo meramente racional. En esta oposición a Hegel coinciden todos los hegelianos prominentes de izquierda de la década de 1840, por más que en lo demás tengan pensamientos tan esencialmente diversos, como Feuerbach, Marx, Stirner y Kierkegaard. El concepto de Feuerbach opuesto al pensamiento abstracto de Hegel es intuición sensible y sensación el concepto opuesto de Marx, actividad sensible o praxis el concepto opuesto de Stirner, interés egoísta y el de Kierkegaard, la decisiva pasión de la interioridad de la existencia. Todos ellos combaten, en su polémica con la absoluta filosofía del espíritu de Hegel, la inadecuación de ésta a la realidad existente y a la existencia real y con existencia se refieren, por cierto, a la nuda existencia del hombre, ya sea en su exterioridad, Marx, o en su interioridad, Kierkegaard. Tan sólo teniendo en cuenta esta realidad humana y la filosofía en tanto antropología es relevante para Feuerbach, Marx, Stirner y Kierkegaard la realidad como tal y en la totalidad se concentra y reduce la pregunta universal ontológica por el ser en general a la particular por la existencia, Dasein, humana. Para comprender este giro hacia una filosofía de la existencia humana en su contexto histórico, hay que explicar con brevedad en qué contexto concreto fue transmitido este concepto, antes de que pudiera convertirse en título temático de la filosofía en general. Existencia como existentía era originalmente un término escolástico, y como tal, el concepto opuesto de esentía o esencia. La distinción entre existentía y esentía afectaba, dentro de la filosofía cristiana de la Edad Media, a todos los seres creados por Dios, pero no a Dios mismo, cuyo ser existe también por esencia, ya que a su esencia pertenece la perfección y a esta última, la existencia. Sólo en Dios son coincidentes o son uno la esencia y la existencia. Demostrar esto fue la función de la prueba ontológica de la existencia de Dios de San Anselmo de Canterbury, y en este sentido argumentan también Descartes, Spinoza, Leibniz y Wolf. Recién la crítica de Kant intenta refutarla en sus bases, ya que a partir de un concepto, tal como él lo denomina, no se puede deducir su existencia, da Sein. En lo que atiene al concepto, no habría diferencia alguna entre cien taleros reales y cien taleros posibles los diferencia el carácter positivo de existencia, que está más allá de su quiridad, de su esencia. La distinción crítica entre lo que algo es por esencia y que sea en general fue anulada nuevamente por Hegel. Él define lo real como la unidad devenida inmediata de la esencia y la existencia o de lo interno y lo externo, la esencia interior y la existencia exterior sensible. Aquello que, según la concepción escolástica, caracteriza de modo exclusivo el ser de Dios y que, según la crítica de Kant, no vale en ningún caso es válido, según la especulación hegeliana, para todo ente que sea verdadero o real en sentido eminente. Pues sería trivial oponer la realidad como algo meramente exterior a la esencia como algo meramente interior. Antes bien, la idea, o el pensamiento y concepto, en tanto ser esencial, sería también lo real y efectivo por antonomasia. En el conocimiento de que la unificación de Hegel de esencia y existencia sólo se realizaba en la idea filosófica, Marx reclamó que la idea racional se vuelva de hecho una con la totalidad de la realidad práctica y teórica y, por consiguiente, buscó un principio portador de la realización práctica o la secularización de la filosofía. En tanto crítica de la realidad existente, ella limita el alcance de la existencia a la esencia, y en tanto comunismo, es la superación positiva de las inesenciales relaciones de la existencia, la verdadera disolución del conflicto fáctico entre esencia y existencia. En principio, para Marx también vale la tesis hegeliana de la realidad como la unidad devenida inmediata de la esencia y la existencia. Esta unificación dialéctica de la posibilidad esencial y la realidad positivamente afirmada fue revertida nuevamente por Schellin con la distinción entre una filosofía positiva y una negativa pero no para retrotraerse a Kant, sino para ir más allá de Hegel. La polémica que inició el viejo Schellin en 1841 con el discurso sobre una filosofía positiva ya que se refería a la existencia real de la revelación se oponía a la filosofía puramente racional de Hegel, a la que designa como una mera filosofía negativa. Con Schellin comienza, por lo tanto, aún dentro del idealismo alemán, aquel giro irracional hacia una filosofía de la existencia, que Kierkegaard completó con la máxima determinación. Schellin mismo era consciente de que estaba haciendo causa común contra Hegel con los hegelianos de izquierda que lo combatían invocando a Hegel. Por lo dicho hasta aquí se aclara también cuán superfluo era querer proteger o defender de mí la filosofía racional o negativa. Aquellos que se creyeron llamados, y que en particular creían deber emprender la defensa de la filosofía de Hegel contra mí, no lo hicieron, al menos en parte, con la intención de oponerse a la filosofía positiva por el contrario, ellos mismos querían también algo de esa índole sólo que eran de la opinión de que esa filosofía positiva debía ser edificada sobre la base del sistema hegeliano, y que no se podía edificar sobre ninguna otra base al sistema hegeliano no le faltaría nada, salvo que ellos lo desarrollaran hasta volverlo algo positivo. Esto afirmaban habría de suceder en un continuo progreso y sin interrupción ni transformación alguna. El giro positivo hacia la existencia consistía, desde la perspectiva crítica, en que Schellin pretendía mostrar que Hegel incluía la existencia sólo de modo aparente en el problema del ser, mientras que en realidad sólo habría hipostasiado el concepto lógico en una existencia que no le correspondía. La lógica ontológica de Hegel afectaría sólo lo real, cuando por ejemplo hace que la idea se decida por algo. Su ontología transformaría la realidad en un desierto del ser, en una filosofía negativa imprescindible, que él consideraba la positiva, ya que la estimaba como la totalidad de la filosofía. Aquí, en la indistinción de la filosofía negativa y la positiva, y en que se quería alcanzar mediante una filosofía que, bien entendida, sólo podía tener un significado negativo aquello que sólo es posible para una filosofía positiva. Aquí, como dijimos antes, reside el fundamento de la confusión y de la esencia desierta y silvestre a la que nos conduce. Los informes detallados de Friedrich Engels sobre el discurso de Schelling acerca de la filosofía positiva de la revelación y algunas notas del diario de Kierkegaard documentan con claridad las enormes expectativas que el mundo cultivado de esa época había depositado en Schelling, aunque también con igual fuerza dan prueba de la gran decepción respecto de esta revelación del ser en su existencia real. A Schelling se refiere la sentencia irónica de o esto o lo otro sobre la relación de la filosofía con la realidad. Cuando se escucha a los filósofos hablar de la realidad, es a menudo tan engañoso como cuando en la vidriera de un prendero hay un cartel que reza, aquí se plancha. Si uno entrara allí para hacer planchar su ropa, entonces se le diría, el cartel está allí sólo para la venta. Kierkegaard, evidentemente, no quería hablar de la realidad de un modo puramente filosófico, sino de modo que ésta también tomara parte en la discusión, y en tanto que para él la realidad de la existencia humana era lo más importante, quería discutir la existencia de modo existencial y así practicar la filosofía, a diferencia de la elaboración de una filosofía sistemática de la existencia. En tanto se puede hablar de filosofía respecto de Kierkegaard, se trata de la aclaración de la existencia experimentada psicológicamente, en expresa oposición a un sistema del Dasein y en vistas a una ejercitación del cristianismo. Sin embargo, sus obras bajo seudónimo no son de ningún modo asistemáticas, sino exposiciones y análisis rigurosamente meditados sobre la problemática de la existencia, desarrollados en la conceptualización hegeliana. Lo que Kierkegaard pretendía con esto era volver a leer la escritura originaria de las relaciones individuales y humanas de la existencia. Pero Kierkegaard no veía como escritura originaria la existencia humana tal como había sido encarnada a principios del siglo XIX de modo poético por Goethe, en una concepción del mundo por Humboldt y desde una perspectiva filosófica por Hegel, sino la constitución de la existencia cristiana originaria. Su concepto de existencia combate, por lo tanto, la idea humanística y, más aún, humanitaria del ser del hombre constantemente se vuelve contra lo puramente humano como algo meramente humano, y esta consciente inhumanidad caracteriza también el concepto de existencia actual, determinado por Kierkegaard. Página 11 Página 11